A este bonito vals. Concedido el orgullo de tenerte. Por decirte hija mía que estaré contigo siempre. Yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento. Pero aparte de adorarte yo te admiro y te respeto. El mejor padre yo tengo y a Dios gracias doy por eso. Quisiera seguir tus pasos porque tú eres mi ejemplo. Toma mi mano con fuerza no me sueltes te lo ruego. Que caminemos siempre juntos que a donde tu magia te llevan. Si la vida no se para yo te juro y te prometo. Que en mi corazón existes como tú. Sangra mi cuerpo. Fuerte los aplausos Ferguesi. ¡Ahora ven aquí conmigo que mientras te tendrás cerca. Quiero verte en mis brazos como cuando eras un niño pequeño. ¡Gracias papá por quererme, por cuidarme y protegerme! ¡Gracias papá por quererme, por cuidarme y protegerme. En tus brazos fuertes Y a qué mujer me convierta Quiero ser tu niña siempre Toma mi mano con fuerza No me sueltes, te lo ruega Caminemos siempre juntos Te abandé, nadie te lleva Y no me importa que pasen y pasen Los años entre tú y yo La sangre es la misma Y en el amor Toma mi mano con fuerza No me sueltes, te lo ruego Caminemos siempre juntos Si la vida no se para Yo te juro y te prometo Que en mi corazón existes como tú Sangra en mi cuerpo Que en mi corazón existes como tú Se dañe en mi cuerpo Cuidarte los aplausos, claro que sí ¡Gracias!